Dos metros, arrancan los participantes de la tercera prueba, la salida ligeramente mala para Gran Ángel, queda en el último lugar el caballo Gran Ángel, de inmediato por la parte central, Borinquenio por dentro, viene por el lado interior de la cancha, viene avanzando igualmente, Chardarín a la pelea, dominando la situación, Borinquenio por fuera, ahora ataca el Maleigua, también Gran Ángel se recupera, viene el cuarto, en el quinto Timón, seguidamente avanza el ejemplar Tronío, detrás viene metiéndose otro Enrique, quedándose Somewhere en el penúltimo lugar y Flamingo Negro corre en el último lugar, la diferencia del primero al último, 13 cuerpos ingresan a la recta de enfrente en 24 segundos y tres quintos los primeros 400 metros, domina la carrera Gran Ángel, el gran favorito a pesar de que en la salida quedó último, está adelante, en el segundo Borinquenio, en el tercero el Maleigua, en el cuarto viene avanzando Chardarín, en el quinto Timón, en el sexto puesto viene metiéndose por la parte exterior Tronío, quedándose en los últimos lugares otro Enrique Flamingo Negro y Somewhere cierra a unos 13 cuerpos de la delantera, en 48 exactos, los primeros 800 metros, domina Gran Ángel pero tiene inconveniente su jinete, el animal se carga hacia afuera, sin embargo vuelve Gran Ángel a controlar su jinete castigo, está dominando, en el segundo lugar Borinquenio, en el tercer puesto viene avanzando el Maleigua, en el cuarto Chardarín, en el quinto lugar viene Tronío, seguidamente mejora otro Enrique, detrás Flamingo Negro, Timón, en el último sigue Somewhere, Dominando Gran Ángel, la prueba Borinquenio, ataca con el Maleigua, cuando están girando la última curva, en 73 exactos, los 1200 ingresan a la recta final, se defiende Gran Ángel, en el segundo Borinquenio, en el tercero el Maleigua, Chardarín corre en el cuarto lugar, Flamingo Negro viene al quinto puesto, Gran Ángel dominando la prueba, en el segundo lugar Borinquenio, avanzando Flamingo Negro y también Chardarín, en los metros finales, pero está adelante, Gran Ángel, Gran Ángel está crecido en la delantera avanzando Chardarín por fuera hacia el segundo lugar, domina Gran Ángel, claramente, y se creció, domina Gran Ángel, le gana cómodamente Gran Ángel, ganó Gran Ángel con Castillo, en el segundo Chardarín, tercero Flamingo Negro, cuarto Borinquenio, quinto el Maleigua, en el sexto Son War, en el séptimo lugar Tronío, en el octavo otro Enrique, en el noveno Timón, corrieron nueve.